públicamente? Si no es secreto profesional, lo vemos en la clínica. Podemos ver en la clínica, como vos quieras. Eh, te digo... ¿Lo dice? ¿Cuánto es? 60. ¡Sesenta! No parece así. Ay, cuando digo en el... Gabriela, te voy picando, Gabriela es nuestra médica clínica. Sí, hola, Silvia. Verónense que te va a hacer ejercicio, Valeria que te va a tratar de arreglar la cabeza, la tarea más. Y el ánimo y el espíritu, y Romina es la que te va a decir qué comer. Y Cormillot, mira. Hoy está enfermo. Te convirtió. Te convirtió. En la calabaza. Trabajan ellos, trabajan ellos. En la calabaza. Gabriela... En la calabaza. En la calabaza. En la calabaza. Gabriela es la médica clínica la que va a llevar la ficha. Sí. Sesenta años. Estamos anotando. Sesenta años. ¿Cuánto venís, Silvia? No, setenta. ¿A dónde vamos? Uno setenta. Uno setenta. ¿Peso? ¿Peso? No lo sabe. No, 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 pero esperá, pero lo hacemos. Por eso, a ver, ¿podés medirla, Sergio? Yo te digo una cosa. ¿Qué? Soy grandota y tengo mucha cinturita, como puedes ver. Ahora vamos a medirla, Sergio. A ver, te ofende, te preocupa y te mida... ¿Qué sería? No, él no, es un placer. Te va a tocar un poco, pero... Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Porque Nerón es un galán. Sí, soy chiquita. Allá es un cinturón. Tiene la mano. Vamos, bueno, bueno, dale, rápido, a ver. Ella dice que es chiquita de cintura, con lo cual, sí. ¿Cuál es verdad? Vamos a poner... Espera que voy a esquivar el... No, pero ajustalo. Bueno, no, no respires hondo, no metas panza. Vos relajate. No, no, mirá, ¿yo qué dura soy? Bien. Bueno, esto está bueno. Esto es bueno. Esto es bueno porque tiene panza dura. O sea, que tenés trabajo. Pegá, pegá. Tenés trabajo físico. Ah, pero pegá. Y vos, y ella fue mamá. No, no te voy a pegar, mujer. No, no. Ella fue mamá también. Así que le pegue. ¿Sí? No. Fabián. Bien. Siempre hablamos de una cintura... Relájate, relájate. A ver. No, lo que pasa que... La cintura más chica y la cintura más grande. ¿Cuánto más? Fabián. ¿Cuánto más? ¿Cuánto, a ver? Una cintura más chica. Noventa y cinco. No, ¿cómo tengo un metro de cintura? Un poquito más. Un poquito más. No. Sí. Bueno, no lo digo, no lo digo. Bueno, pero... Noventa y ocho. Noventa y ocho. Chicos, me pueden mostrar la cintura más grande. Pero ahora voy a tomar la cadera. Vení, te voy a tomar la cadera. ¿Cómo tenés un metro de cintura? Bueno, no, mujer. Es lo que da... Pero está bien, es normal. Pero Verón, este cosa es muy grande. Bueno, porque yo tengo pacientes que son grandotes. Vení. La escena de Verón. ¿No te vas a tener algo mejor para mí? La escena de Verón. Es un momento. Es un momento único en la televisión de hoy. Acomodarme esto. Pero vos no te lo acomodes. Supongo que el centímetro ahí ya no corre. Yo te ayudo. No, pero acomodarme. Es imposible. Vení de las manos. Quieta, sube. En este caso, mis manos son de médico. ¿En la cola? Ojo que la mano... ¿Qué tal, Lucía? Cadera. ¿Qué tal? ¿Dónde está? Sergio tan nervioso. Bueno, no. De cadera. ¿De cadera te digo cuánto tenés de cadera? ¿De cadera? ¿Cuánto crees que tenés de cadera? ¿Cuánto? No sé. Creo que tengo 120. ¿De esto te acordás siempre? ¿De esto no? 114. 114 de cadera. 114 de cadera. ¿Qué tal? De ahí tenés 105. No, 120. ¿120? Gran mito. A ver. Atención. No, le cuento a la gente que yo tenía prótesis. Tenías razón. Vi una cooperación de prótesis y se me rompieron. Tenías razón vos. Me la saqué. He equivocado. Me la sacó y esto... Matemática. Esa son tú, no las cildias. 120. 120. 120. Muy bien. Bien. 120. Le ganó a Juana y a... Y el cuello salió. Ganó por lejos. Juana y Macarena quedaron out. Llegó. ¿Estás out todavía en algún momento? Ah, vos querés estar más out. Y a mí me molestan un toque. El cuello se mide. Muy importante. Es también un factor de riesgo. Me querés ahorcar. No, vos soltate. Vos soltate, vos disfrutá. Olvídate que estás entregando. Entregate. 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 Es que yo soy dura de entregarme. De cuello tiene 41. Bueno, es un factor de riesgo. No, yo tengo 41 de cuello también. Bueno. Te estás truchando el sentado. Ay, ¿qué te estoy truchando? No, sí. La pura. Bueno, ahora viene la gran, tremenda pregunta. ¿Cuál? Dos preguntas termines. Te tengo miedo. No, mujer. Dos preguntas. La primera, ¿qué comiste ayer, por ejemplo? Y ya no puede estar muerta de risa. Y la segunda, ¿te vas a tener que pesar o vas a hacernos tu peso? Bueno, chau, chicos. Un placer. Estás en cuestión de peso. La tenemos agarrada. Mirá. La tenemos agarrada ante los dos. Pará. Fabián, chicos. Distráela. Distráela, Fabián. Distrá. Si me dijeron que mi cintura es de un metro, entonces ahí voy a pensar. Es menos de un metro. No, no. Voy a pesar 100. No, una aclaración. Pará, 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 pará. Miren con los zapatos que tienen. Aclaración. Tenés zapatos muy pesados. ¿Querés sacar? Dos kilos cada uno. ¿Querés sacar? No. Ya que pesan mucho. Siempre la pesamos con zapatos. No, pero estos zapatos son huecos. Bueno. Ah, bueno. A ver. Siempre te vamos a pesar con zapatos. Esto pesa, perdóname. Para registrar esto, pesa. Bueno, después te descuentan, pero ya sí. Bueno, después en la clínica la pesamos desnuda. ¿Eh? En la clínica. Bueno, te vamos a desnudar dos kilos. De acá te descontamos dos kilos. No, es desnuda. En la clínica. En la clínica, sí, acá no. ¿Te pagan? Dos kilos es un montón. No creo que en la clínica te pagan desnuda. Es con los médicos. Espera, espera, espera. Bienvenida otra vez Silvia Zuller. A cuestión de peso, séptima temporada. Está con nosotros. Viene a participar, a bajar de peso. A verse mejor todavía. ¿Cuánto pesa Silvia Zuller? Adelante. Tiene 60 años. Tranquila. Parece mucho menos. Mide un metro setenta. Está en cuestión de peso. Y vamos a saber cuánto pesa. Ella cuánto calculará, más o menos. ¿Tenés idea, Silvia? Yo, sí, 80. 80, dice. Me parece que es un poquito más, pero bueno, tengamos en cuenta la ropa, los zapatos, no sé. Quieta Silvia. Se clava la balanza y te digo el número exacto. Silvia Zuller, 89 kilos, 900 gramos pesas. ¡Ay! Casi 90. Pero esperá que te descontamos. Pará, 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 pará. Descontemos. Los zapatos son pesados. Vení, vení que descontenís, Silvia. Descoltamos. Un kilo. O sea, es 87, 900. Dos kilos menos. No. No, 89, 900. Lo que tiene colgado en el cuello. La remera que tenga. No lo que tenés. Un kilo menos. Para ellos, ¿cuánto le descuentan? Un kilo menos por la ropa. Dos. ¿Cómo negras? Se va a pesar siempre así. Claro. Se pesa siempre con ropa. ¿Cómo empecé siempre con sal? ¿Le damos en 87, 9? ¿Por qué le van a descontar? Perdón. ¿Por qué Silvia Zuller es mi amiga? Pero yo la amo. Ahí está, te callás. Fabián, cuando vos pases todo lo que pasó Silvia Zuller, te descontamos dos kilos. Fabián, si querés, en algún momento en la clínica te vas a tener que estar desnuda. Vamos a develar el peso de ella como vino al mundo. Totalmente desnuda. Bueno, no, no, no. Yo creo que a mí me vea alguien desnuda. ¿Cuánto? 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 Bueno, con una túnica. Bueno, bueno. ¿Vamos a desnuda sola con vos? ¡Ah! Para la doctora. Bueno, con Silvia, quédate tranquila. Las doctoras están muertas de miedo. Las caras que tienen Gabriel. No, Fabián, porque Silvia nunca hizo desnudo total. Solo toples. En ropa y tenis. Bueno, pero esto con las médicas no es desnudo. Claro. No, camisolín. A mí no me hicieron de... Cuando yo fui no hice desnudo total. ¿Le podemos dar un camisolín? Le da para que sea una gavata. Claro. Yo les cuento una cosa. Yo no voy a ginecólogo varón. Mujer. Hombre ni loca. Está bien, bueno. No voy porque... No, me vemos nosotras. Es por la doctora. No quiero que cualquier hombre me guste. No, no. No voy a la doctora. En tista tampoco voy a hombre. ¿Está bien? En tista tampoco. Porque me imagino que cuando estoy con la boca abierta y me está mirando, está pensando las cosas que el agua... Lo que tuvo por acá. Acabás de meterme en la cabeza para que te... ¿Vos alguna vez fuiste a alguna médica que te vendía pastillas, truchas para adelgazar? Oja. No fui, pero la conozco. Pero la claro. ¿De dónde la conociste? ¿Quién hablás de...? No sé. No, vos me dirás. ¿La que estuvo presa? Sí, obvio. Bueno, que estuvo presa gracias a Silvia. Claro, sí. Todo lo que... Sí, chicos, ese fue mi caso. Por eso te lo pregunto. Contalo. Es un hijo mío el caso de Rímolo. Contalo. Sí, sí. Porque es un caso que acá siempre mostramos de que no hay que quedar, caer en manos de gente que te da cosas que te hacen mal. Y que lamentablemente sigue abierto a ese tipo de gente. Contalo. Contalo en 10 segundos porque el chico no lo sabe. No, no, iban cientes y gente y gente. Era una persona que... Falsa. No era profesional, médica. Que no era médica. Que ella firmaba que te va a un cóctel de anfetaminas, de... No sé, de todo. Diuréticos, laxantes. Adelgazabas, sí, adelgazabas en un mes 30 kilos, pero también te metías. Después, claro. Y no lo dicen de verdad en la causa, pero hay 20 muertos, chicos. Dicen que hay uno solo, pero hay 20 muertos en la causa. ¿20? 20 muertos y ella estuvo un año y medio. Y ella siempre lo denunció, Silvia. Hubo un año y medio estuvo presa a la Rímolo, pero en realidad le dieron 9 años. ¿Por qué estuvo nada más que un año y medio? Pero bueno... ¿Y vos crees que Silvia, el hecho de que no hayas en serio hablado con Silvia en los últimos 20 y pico de años, puede tener que ver con el hecho que vos denunciaste el caso Rímolo? Y sí, sí, puede ser. Él siempre dice que yo, que me mandé a la cárcel. Yo no sabía que yo era jueza. Y por tus denuncias del caso Rímolo, él terminó... Sí, sí, porque él estuvo un mes. Bueno, no, pero es un ejemplo, porque a veces con los ejemplos las cosas se explican más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Doctorés, el caso Rímolo fue el más impactante para que la gente entienda que no se puede truchar.